Nuestra hermana Miriam, que no tienen su esposo al lado, que su esposo está lejos. ¿Cuántas mujeres yo sé que están dejando este testimonio? Porque están esperando en una promesa lo que Dios les dijo y se desesperan. Nos desesperamos, mi hermana Leonida. Gloria a Dios, sí, sí, por eso cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¡Gracias por ver el video!